¡Ahhh! ¡Caballeros! ¡Tambás! ¡Y caballeros! ¡ihin agregando! ¡Y caballeros! ¡S consumimos maiconos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ha! ¡SeGL Rojas! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Señor! ¡Ah! ¡Ah! ¡EW!! ¡Ah! ¡Embaldora! ¡AH! No me engañes nunca Yo quiero estar contigo ¡Wow! ¡México, Colombia! ¡Recordando la prima! ¡Bienvenidos a este espectáculo de música! ¡He aquí, he aquí! Este es el espectáculo más impresionante. Aquí y ahora, aquí y ahora, las notas musicales que estás a punto de escuchar llenarán tu alma, cuerpo y mente. ¡Prepárate! A continuación escucharás éxito de acceso. ¡Aquí está el grupo de guardia! ¡Para la mano con una razón, sea de nuevo! ¡Y ahora, desde su parecido! ¡Inccesado! ¡Séan sus presentes! ¡México, Colombia! ¡México, Colombia! ¡Se han llegado a este país, ¡Aguante de mí! ¡México, Colombia! No me llames más, no me sigas más, no vengas a joder, porque yo te digo tanto, no me llames a mí. No me llames más, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!